Hola, hola amigos, soy Héctor Herrera, soy fotógrafo de bodas y eventos sociales en general. Me encuentras en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram como Héctor Fotopro para que puedas encontrar más contenido del que hago. Bueno, les voy a platicar una anécdota rápida, nunca digo los nombres de mis clientes. Bueno, de unos clientes que tuve, que me contrataron para una boda. Y como digo siempre, o sea, los clientes de bodas o 15 años a veces se ponen un poco nerviosos porque están con el estrés de que quieren que todo les salga bien y así. Pues se ponen un poquito, pues, como complicados, ¿no? Como tensos. Pero bueno, total, para no hacerles el cuento largo, les voy a platicar rápido. Me llama por teléfono la novia para una boda y ya me dijo, no, pues, que le gustaba mi trabajo, que quería contratarme tal paquete. Fui a su casa para hacer el contrato. Y la novia era abogada. Entonces dije, ah, bueno, pues no, no hay tanto problema. Ya que leí el contrato, lo leyó completo enfrente de mí, lo firmó, o sea, que estaba de acuerdo. En mi contrato dice que si hay una eventualidad extra a lo que es tu paquete de boda, como unos 15 años, un bautizo o una primera comunión, pues tiene un costo extra porque tengo que grabar más, tengo que editar más video. Tengo que grabar más video y tengo que editar más video. Tengo que tomar más fotos y tengo que editar más fotos. Entonces, pues, obviamente, si trabajo más, pues te tengo que cobrar más, obviamente, ¿no? O sea, no creo que, sí, o sea, que nadie va a hacer un, lo contrato es por un trabajo y que tenga que trabajar más. Y que te cobre lo mismo, pues es lógico que no. Una vez una señora sí me metió, me contrató para unos 15 años y me metió su boda, me metió un bautizo y una primera comunión de sus hijos. Y pues bueno. Pero bueno, ya regresando al tema este de la novia, pues sí ya me... Me contrató y todo, me dio el anticipo, firmó el contrato y ya. Total que... Pues todo estaba bien hasta ahí, o sea, dije, no hay problema, ¿no? Pero ella no me avisó que el día de su evento, de su boda, iban a bautizar a su hijo. Y total que lo grabé y lo fotografié. Pues dije, bueno, pues ella ya leyó el contrato, esa abogada sabe lo que estoy diciendo en el contrato. Dije, no hay problema. Me tiene que pagar, obviamente, ¿no? Y ya firmó de conformidad y todo. Pues total que ya cuando le voy a entregar el trabajo, me dice que el del dinero es su marido. Que no tenía este dinero en ese momento ella y no sé qué. Total que después, en una llamada telefónica que me hicieron, me pasa al marido y me dice que no, que no está de acuerdo, que estaba muy caro mi servicio. Yo me pregunté, dije, bueno, desde un principio sabían cuánto era lo que yo les iba a cobrar. Sin incluir lo del bebé, ¿no? De la misa que fue lo de su primera comunión, no, su bautizo, su hijo. Este, ellos ya sabían cuánto les iba a cobrar y la novia sabía cuánto le iba a cobrar extra si había alguna eventualidad más extra a su paquete. Lo cual ella había aceptado y firmado en el contrato. Total que se puso a decirme así, groserías el novio y se puso bien alterado conmigo. Y me dijo, este, pues muchas groserías la verdad. Pero me decía que, este, que él iba a ser padrino de bautizo en unos meses y que él me quería contratar pero que ya no me iba a contratar porque, pues por esto, porque le estaba cobrando mi trabajo. Y yo dije, bueno, o sea, yo entre mí dije, pues no me, no me recomiendes, que mi trabajo me recomiendan solo, ¿no? Y, este, pero sí, o sea, tengan cuidado con, con clientes, o sea, de, de que sean como muy específicos en su contrato o en lo que van a hacer. Porque, si luego salen con cada cosa y la verdad sí está, está cañón estar soportando a gente así, pero bueno. A veces es una de las cosas que me han pasado varias, no muchas, pero sí me han pasado algunas. Pero bueno, les mando un saludo y espero que estén bien. Ya les voy a platicar más anécdotas. Bye, bye.